De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 11 de abril del 2018 Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros llevándole el contenido de hoy en De Mañana En nombre de todo el equipo gracias por permitirnos compartir con ustedes en sus hogares Gracias a Telenor que nos empalma con toda la provincia del Nordeste desde la provincia de las Heroínas Hermanas Mirabal hasta Samaná, la provincia del Mármol y las Playas Blancas Gracias al Canal 14 que nos empalma con la Olímpica con la novia del Atlántico, Puerto Plata Gracias también al Canal 41 que nos enlaza con la Olímpica Ciudad de la Vega Al Canal 42 con la provincia Sánchez Ramírez la provincia de los minerales preciosos También a Televiaducto que a través del Canal 17 nos enlaza con la provincia de los presidentes Bayat, Moca Y al 2014 para todo Estados Unidos a través de Canaan y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo Hoy les tenemos interesantes comentarios noticias locales, nacionales e internacionales y entrevistas también en el acontecer político nacional y global De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que para el día de hoy nos dice que se van a mantener las condiciones del tiempo con chubascos aislados, esporádicos debido a la incidencia de una vaguada en los niveles bajos de la tropósfera Estos aguaceros estarán localizados en las zonas del este también la cordillera central y la cordillera setentrional con tronadas, aisladas, ráfagas de viento hacia la región de noreste, sureste y la cordillera central Para mañana esta vaguada se habrá disipado Sin embargo, entra otra vaguada en los niveles medios de la tropósfera que se va a aproximar al país trayendo inestabilidad atmosférica La misma estará combinado con condiciones asociadas al ciclo diurno para que nueva mes en las horas de la tarde y la noche empiecen a aparecer nubes con posibilidades de aguaceros dispersos tronadas y ráfagas de viento en los sectores de la llanura del Caribe región nordeste la cordillera central y la zona fronteriza En resumen vaguada en los niveles bajos incidiendo en las condiciones del tiempo para provocar algunos aguaceros Para hoy, medio nublado a nublado con algunos aguaceros y tronadas hacia las regiones noreste, sureste, noreste y la cordillera central Las temperaturas se van a mantener calurosa por lo que se le dice a la población que ingiera suficiente líquidos durante el día de hoy vista ropa ligera y colores claros y no se exponga los rayos ultravioleta del sol en los horarios de 11 de la mañana y 4 de la tarde También se espera que un frente un sistema frontal, algo frío se avecine por la zona del Atlántico Norte y esto puede provocar que las temperaturas puedan disminuir un poquito a finales del viernes y fin de semana Estas son las condiciones del tiempo y ya les doy la bienvenida Bienvenida a mi compañero Francis Rodríguez Buenos días Fulvio, buenos días Amables televidentes Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayuda a desenvolvernos en él Gracias a ustedes porque siempre nos permiten entrar a sus hogares y tienen tan buena opinión nuestra Ese es nuestro compromiso a través de su canal 10 de Telenor Yo soy Francis Rodríguez Fulvio Bueno Francis, en esta mañana en esta madrugada falleció quien fuera como mi padre en la zona, en la comunidad de Guaraguá en el distrito municipal de Guaraguá murió Fonzo López Fonzo López era un patriarca comunitario un hombre con mucha experiencia en la parte agrícola tenía una sobrada experiencia y una sabiduría en el cultivo de los frutos enorme y una forma de enseñar a los jóvenes también extraordinaria Él fue músico también compuso mucha música de Perico Ripiao de Merengue le compuso a estos merengueros famosos de la época y desde aquí nuestro corazón compungido triste por la pérdida de Fonzo López pero sabemos que Él entregó su vida al Señor y tenemos la esperanza de esa resurrección allá cuando Jesús venga a rescatar a sus hijos así que un abrazo a toda la familia también me considero hijo de esa familia y nos sentimos en estos momentos con dolor pues nos unimos a ese dolor y a toda la familia a Fortaleza y que su legado está ahí sí, está ahí su legado bueno Francis y hoy con relación a lo que está aconteciendo a nivel nacional y local nos encontramos en la situación que se encuentra el país atracan un banco en Santiago en Tamboril Santiago Tamboril de la asociación Cibao pero también atracan un camión de valores en la carretera camino a Asua fíjate que son ya testimonios de cierto nivel de robo algo más complicado algo más estudiado donde se ve como un ánimo y unas condiciones de las que está viviendo el país muy dificultosas porque para llegar y y robar en una sucursal bancaria en un pueblo como es un atrevimiento es un atrevimiento fuerte pero también Francis llegar a interceptar un camión de valores y robar el camión de valores que se dice cerca de 36 millones de pesos llevaba ese camión de valores eso expresa eso te expresa el nivel de inseguridad que hay en el país eso expresa el nivel de delincuencia que hay en el país que ya alcanza todos los niveles no solamente los barrios también está alcanzando a los ricos a los intereses de los poderosos aquellos que creen que no le va a tocar lo que han hecho con este país mira es una lástima que esto esté sucediendo en nuestro país en un país turístico en un país llamado a dar servicio que tiene que tener otra imagen a nivel mundial yo recibí la información de que los 36 millones de pesos robados a una compañía de transporte de valores se determina preliminarmente que fue un autorrobo fue parece ser los mismos que recibieron el dinero que estaban tenían la responsabilidad de transportarlo pero oígame tener la la intención la voluntad de acometer un hecho de robar 36 millones de pesos justamente en el momento que reciben es un la verdad que es un un grado de deterioro que está viviendo la sociedad enorme la autoridad se presenta como yo he dicho ineficaz ineficaz en todos los programas en todos los órdenes en todos los programas de seguridad donde están todos esos programas solamente son alertas o presentaciones donde se emplea muchos recursos y se pone a mucha gente y sobre todo a la prensa se le pone en bandeja la información y después de ahí no hay seguimiento yo te voy a preguntar algo en ese orden en la falta de cumplimiento del del gobierno del estado tú recuerda quisqueya aprende contigo algo así si que ha sido de ese proyecto bueno el analfabetismo rampante el 4% entra en un orden de difícil de difícil comprensión porque se supone que la revolución educativa va acompañada de resultados no muchos anuncios entonces se pagan un millón ¿cuántos diarios? 400 mil diarios diarios al mes calcula usted que se está repartiendo el 4% para sostener una sociedad encantada como una especie de encantamiento a través de los medios pagados que ellos tienen de publicidad así pasa también con todos los acontecimientos de inseguridad que se dan en el país que muchos de los municipios de tamboril expresan que para qué van a ir a la policía oye que decepción en cada uno de los hechos que se dan para qué van a ir a la policía y por eso la policía habla de unas estadísticas que a veces uno se pregunta en qué país es que están viviendo y otros se lo atribuyen a supuestos rumores y ellos dicen siempre que han disminuido estos hechos de delincuencia pero que es lo que sucede que la ciudadanía simplemente no va a presentar la querella porque no confía en la policía nacional no confía que se lleve a feliz término una denuncia que vayan y hagan y muchas veces se sienten burlados hasta por la misma policía cuando se va a poner la querella es una situación que todavía nosotros estamos esperando como pueblo esa reforma policial que tanto nos vendieron esa reforma policial a la que se le dedicó recursos de todos nosotros incluso préstamos y esa reforma se está esperando todavía para que los ciudadanos se sientan más seguro usted como ciudadano tiene que invertir en seguridad enorme cantidad de recursos al año además aquella que le roban porque si le roban un tanque de gas o si le roban una tapa de la cisterna o si le roban las tapas de la camioneta o si le roban los cristales o quizá otras cosas de más valor también eso usted tiene que sumárselo a lo que es la inseguridad ciudadana además del policía privado Washington que tiene que pagar además de la alarma además de la cámara además de los hierros en fin es una contingencia de gastos que van todo encima del ciudadano dominicano mientras tanto se nos dice que estamos avanzando y que estamos progresando como dijo ayer el director del banco central un crecimiento de 6.7 yo quiero que alguien me llame y me diga si le tocó la puerta a ese crecimiento de estos primeros meses si alguien le tocó la lotería y ganó algo de ese crecimiento del banco central nos vamos preparando para hacer una gran concentración en contra del alto costo del combustible y de la misma alto costo de la vida bueno así iniciamos de mañana hay más manténgase ahí en breve volvemos para arrancar el viaje los antojos todos los antojos el regado de la abuela y esa cena especial en fin para lo que sea y cuando lo necesites tu efectivo estará cada vez más cerca con una red la nueva y más grande red de cajeros automáticos del país en la que podrás realizar todos tus retiros y consultas en los más de 1300 cajeros a nivel nacional sin cargos adicionales para los clientes de Ban Reservas y Banco BH de León una red la red de cajeros más grande aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de la cruz frente al supermercado de gran por venir óptica máxima visión chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 2.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 2.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 2.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 3.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 3.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 3.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 3.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 3.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 3.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 4.36 Agua Randy Light, la número uno en calidad. 3.37 Agua Randy Light, la número uno en calidad. ...manipulado y perverso que se emitió en la Procuraduría. Eso da a este pueblo a entender y da creencia a lo que ya nosotros habíamos denunciado. De que había todo un plan para desviar o buscar el asesino o los asesinos verdaderos que ultimaron al compañero Vladimir Antigua. Esa actitud de perversidad que encabeza el fiscal Reggio Victorio nos hace a nosotros profundizar y radicalizar la lucha en los próximos días. Nosotros entendemos que con chantaje no nos van a detener, que con soluciones y presentando a los policías asesinos es que este pueblo vuelva a recuperar su paz. Bueno señores, ahí está la posición del Falco en torno a ese informe. Sobre esas advertencias y lo que ha dicho el Movimiento Popular de San Francisco de Macorís, vamos a escuchar la reacción por parte del fiscal titular de Duarte, Reggio Victorio. Adelante. Bueno, como tú sabrás yo formo parte de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Investigadora. En ese sentido yo remito cualquier situación al informe presentado por nuestra institución. La Procuraduría estableció ayer todo con relación a este hecho, lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se haga. Yo le remito al informe de la Procuraduría General de la República, nosotros estamos cumpliendo con el deber de investigación de cada caso. Y nadie puede alterar ni disminuir la información que surja de una investigación, si no es un informe pericial que demuestre lo contrario. Bueno, ahí están las declaraciones del fiscal titular de Duarte. A propósito de las actividades que han anunciado, ayer inició el movimiento social con una mechonada, una marcha por diversos sectores de San Francisco, exigiendo justicia por la muerte de ese dirigente, de Vladimir, la antigua Valdera. Así que mientras observamos la actividad, vamos a escuchar las declaraciones. Adelante. Nos sorprende una declaración lamentable hecha desde la Procuraduría General de la República, en el sentido de lanzarle un caramelo a un pueblo histórico como San Francisco de Macorís, en el sentido de querer desviar la atención en lo que concierne a dar una declaración objetiva sobre la muerte del joven Vladimir, la antigua Valdera. Este pueblo debe levantarse, como lo ha hecho siempre, con indignación, para enfrentar a los ladrones del Palacio Nacional, que le han robado hasta el derecho a vivir a los dominicanos y a las dominicanas. Bueno, señores, ahí está, esa actividad encabezada principalmente por el movimiento El Flu en San Francisco de Macorís. Miren, familiares de fallecido en accidente en la comunidad de Huiza piden justicia. Vamos a escuchar porque ellos visitaron el destacamento policial, el cuartel policial, el general, aquí en San Francisco de Macorís. La muerte de Bienvenido Taveras y Elizabeth Ramos. Todavía no se sabe quién lo chocó a ambos y lo dejó abandonado por allí en la comunidad de Huiza, en la carretera Honduras-Las Guaranas. Ahí está la motocicleta. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Andamos con los familiares de la comunidad de Huiza, donde fue muerto un tibio y una sobrina por un chofer el cual se dio a la fuga y luego se agarró el vehículo y se presentó el dueño del vehículo, pero todavía nadie ha sido apresado. ¿Qué le han dicho a las autoridades? Bueno, hasta ahora a los abogados es que pueden decir algo de eso, pero a los familiares que el caso está abierto, que estén en investigación. Bueno, que haga justicia, que haga justicia porque ella abandonó y eso no se puede quedar impune. No hay información. Queremos justicia. Bueno, ahí está, señores, algo que todavía está entre las nubes, oculto. No se sabe quién es el conductor de ese vehículo y las autoridades hasta el momento no han dicho nada. Miren, la ADP paraliza docencia aquí en San Francisco de Macorís. Así que las aulas estuvieron vacías, ya de ayer, sin estudiantes. Así que ahí vemos imágenes. Hoy se restablece. Creo que el viernes de nuevo no hay. Así que ya comenzamos, ¿eh? Paralizamos y seguimos. Así que así lucían algunos centros educativos. Ayer, aquí en San Francisco de Macorís, por parte de encabezado, esto por la ADP, los maestros asistieron algunos de ellos. Miren, se entrega Luis Miguel Payano, acusado de haber participado en la muerte a palos de Jorge Luis López Almanzar el pasado fin de semana en Vistalvalle. Ahí está el momento en que fue conducido por el presidente de la Junta de Vecinos del sector Vistalvalle hacia el cuartel policial Jorge Luis, o mejor dicho, Luis Miguel. Escuchemos. ¿Qué pasó? No fui yo que cometí ese hecho. ¿Y entonces qué lo hicieron? Ese fue un amigo mío. ¿Pero cuál fue tu participación? No, mi participación fue yo lo que peleé, fue al puño, como los hombres. ¿Pero que pelearon al puño, pero dicen por ustedes que lo cruzaron a él primero? No. ¿No? ¿Quién era el que tenía relación entonces con la mujer? Yo. ¿Tú era el que tenía? ¿Tú era su pareja? Sí. ¿Y entonces qué pasó ahí? ¿En la actualidad ustedes estaban juntos? ¿Eh? ¿Tú dirías que estaban juntos en la actualidad? No. ¿No? ¿Vos por celo entonces? ¿Qué lo hiciste más? ¿Vos por celo? No. Bueno, ahí está Luis Miguel Payano, quien en las próximas horas se le conocerán medidas de coerción, repito, aunque él expresó que quien lo ultimó a Jorge Luis López Almanzar fue su amigo. Quien le acompañaba fue que le propinó el golpe cuando ellos estaban enfascados ya en la pelea. Miren, el general asegura que investigan el asalto donde resultó herida la periodista Joaquina Méndez. Así que el general Sobardí Correa, tras los cuestionamientos que le hicimos, que ha sucedido en torno a ese hecho y otros, él dice que investigan. Mientras observamos imágenes de cómo permanece la periodista Joaquina Méndez recuperándose en un centro clínico aquí en San Francisco. Escuchemos entonces al general de la plaza. Adelante. Si estamos manejando unas informaciones que tenemos, le hemos mostrado a ella que varios elementos que han sido apresados, atracando incluso infragantes delitos, ella lo ha descartado. Hay unas informaciones que tenemos ahí, las cuales no podemos suministrar las informaciones pero todavía, porque podría contaminar las investigaciones, pero están adelantadas. Están las declaraciones por parte del general Sobardí Correa, dice que están en el proceso de investigación sobre quién materializó ese asalto. Le halaron la caltera, señores, a Joaquina, perdió el conocimiento cuando cayó al pavimento. Increíble. Miren, vamos a ver lo que opina el presidente del Colegio Dominicano de Abogados sobre la destitución, un caso controversial, ¿verdad?, de las tres juezas en San Francisco de Macorís, el caso que ha acaparado la tensión nacional. Escuchemos la posición del presidente del Colegio de Abogados. Adelante. El Colegio de Abogados de la República Dominicana no está en contra de la investigación y persecución de aquellos jueces, aquellos miembros de nuestro sistema de justicia que en un momento determinado hayan cometido actos reñidos con la ética y con la honestidad. Lo que sí estamos en contra total radicalmente es en la violación sistemática de los derechos fundamentales como ha ocurrido aquí en esta jurisdicción de San Francisco de Macorís. Un juez en este momento no está en condiciones de dictar sentencia de manera libérrima porque tiene el temor de que esa decisión, independientemente de que sea insustentada sobre la base de elementos probatorios, sobre la base de derechos, sobre la base de circunstancias, pues puede generar una destitución y una suspensión por el daño que pueda causarle a una parte relacionada con el poder de turno. Ahí está el presidente del Colegio Dominicano de Abogados. La posición del gremio ante este caso que ha envuelto a estas juezas aquí en San Francisco de Macorís. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos, Agua Randi Live. Este sábado 14, sábado 14, todos, todas a disfrutar de la gran apertura, de la gran inauguración de Don Andrés Bar Restaurán. Con el prodigio, ay mamá, música buena, bailable, señores. Así que eso será por allá en el kilómetro 7, carretera San Francisco de Macorís, Agua, en la comunidad de llaves. Llámenos al teléfono 809-290-4800 para las reservaciones. Así que este sábado, este mismo sábado, inauguración de Don Andrés Bar Restaurán. No te lo pierdas. Vamos todos para allá. Francis, Fulvio. Hermano, en una jipeta del gordo automol, Vladimir. Ahí tú vas a llegar con esa jipeta del dealer que llegó para montarte bien. Ahí están todas las marcas recién importadas, como nuevecita. Lo que tú estás buscando en el dealer que está para montarte con calidad. El gordo automol, salida a Santo Domingo, en las carreteras Antonio Guzmán Fernández. Ahí está el dealer gordo automol, en el teléfono 809-294-3090. El dealer que llegó para montarte con calidad, gordo automol. Bueno, bien, Fulvio. ¿Sabe que un día como hoy, Antonio Dubergé, en el año 1855, muere? Se destacó en nuestra lucha de independencia. Pese a todo lo que intentan sectores de derribar la memoria histórica de este pueblo dominicano. Francis, muchas noticias. La primera noticia, Francis, es la reacción del movimiento popular Falpo con relación al informe que dictara la Comisión Investigadora de la Procuraduría General de la República encabezada por el fiscal Reyes Victoria. Ahí está su reacción, no aceptando ya los pronunciamientos últimos, que fue lo que sucedió. Ellos dicen que esto siempre lo estaban diciendo ellos, que lo dijeron desde el principio, que lo dijo la policía, el vocero, en su momento, y que simplemente fue ratificar lo que ese policía dijo en ese momento. Bueno, yo creo que este es el mejor momento, porque ya hay un planteamiento por parte de los investigadores. Este es el mejor momento para que, en forma de anticipo de prueba, o de acción por parte de la familia y del movimiento, si así lo ve viable, enfrentar eso, yo diría que hay que enfrentar ese informe. Esos resultados. Porque suponemos que ha de tener también indicación del posible o los posibles autores. Claro. Entonces, en la prensa, aquí, en el escenario, uno por un lado y otro por el otro, creo que es difícil que se logre concretar un juicio para Vladimir y este pueblo que está esperando, realmente, que haya... Ese informe no... No que haya señalamiento para distraer a autores falsos, ¿no? Con la investigación, me imagino, tienen indicios de quién o quiénes pudieron participar. Hay videos, hay testimonios, hay una serie de indicios que esos resultados en ese informe no rindieron las expectativas, hay que seguir investigando. Y el Fargo, en su momento, presentó una especie de investigación muy interesante, de mucho nivel, que hay que poner a contrastar uno con otro. La verdad debe surgir de ahí. Por lo pronto, tenemos un punto de partida. Crea suspicacia, Francis, que el vocero de la policía, sin estar presente, ni siquiera estar cercano a los hechos, salió rápidamente a dar un informe y es prácticamente el mismo informe que se da ahora. Bueno, le va a ser difícil ocultar, si es así. Eso es un asunto que hay que investigar. Mira, Fulvio, Joaquina, qué bueno que se está recuperando. Pero qué barbaridad, qué malo que le haya sucedido. El jefe policial local dice tener indicios y ciertos argumentos que están investigando. Pero hay que no se están dando cuenta que la policía, el orden, las autoridades que tienen que ver con el orden público, han perdido efectividad en su ejercicio. Ineficacia. Tienen áreas que dominan. Yo fui a tapar una goma saliendo de aquí. Aquí a la calle... Salcedo, ahí. No a... El Carmen. Próximo a la calle Salcedo. Donde Hito, la gomera que está ahí. Y me dice que me estaba atendiendo. Porque yo hice un comentario, vi a una joven que está sentada encima de una pasola. Hablando por su celular. Y vi que era un iPhone. Dijo, mire, se está exponiendo. Dice, no, pero eso aquí, en esta zona, a diario, en cualquier momento, qué raro que no ha pasado. Me dijo. Es decir, la gente incluso en esa zona la tienen como áreas que son comunes. Los robos. Los robos y los atracos. Bueno. Entonces, partiendo de ahí, si no se ha, si no se ha sentado a hacer el inventario de lo que recibió del otro jefe policial que estaba aquí, ineficaz, y no nos da una señal de qué es lo que se va a hacer aquí. Ahí está mal. No va a haber reivindicaciones. El pueblo dominicano como que se está resignando ya a vivir en la situación en que se está viviendo. Calidad de vida fatal. Y estamos buscando soluciones propias entre nosotros. Y esto es peligroso. Eso es peligroso, Francis. Por otra parte, Francis, decirte que la revolución educativa que nos están vendiendo a nosotros en los medios de comunicación, que le cuesta a este pueblo casi 700 millones de pesos al año en asunto de anuncio solamente educativo. Pero que lleguen para acá, para San Francisco. La ADP estaba en paro ayer. Porque si esa es la revolución, vamos entonces a entrar en el redil. Ayer estaba en paro la ADP. ¿Tú sabes lo que ha aportado esta empresa a la educación? Sí. Telenor. Mucho, mucho, mucho. Ayer estaba la ADP en paro y nuevamente el viernes vuelve en paro. Hay muchísimas escuelas que iniciaron su construcción y están abandonadas. Abandonadas totalmente. Y aquellas que hay que restaurar, que hay que arreglarla, que apenas hace 5, 6, 7 años que la hicieron, que ya hay que arreglarla, porque están filtrando, como en el caso de la de Osto y otros casos, ya todavía no la han reparado, Francis. Los libros que tienen que darle a los muchachos, los libros están guardados en almacenes. Y los cuadernillos donde se anotan las clases de los muchachos, las notas de los muchachos. Estos cuadernillos no los tienen los profesores todavía. Sí, a dos meses ya. Han tenido ellos que sacarle copia a otros viejos y sacarle el provecho. Y tienen más de un año que no reciben un centavo para darle mantenimiento a los planteles escolares. Más de un año que no reciben un centavo para darle mantenimiento a los planteles escolares. Es sumamente grave. También a los ingenieros no se les paga lo que han hecho en las publicaciones. Y a los dueños de terreno. Y a los dueños de terreno. ¿Y qué es lo que está pasando? Esa es la revolución que nos están vendiendo. Mira, Julio, totalmente de acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados. Surum. Con Surum. Muy justo, muy ecuánime. Pero sobre todo con el sentido que ayer yo les hablaba respecto al caso de las juezas. Y sobre todo de una, de Enidia. Aparenta que se le encontraron faltas graves. Y en el contenido se descarga de todo y se ve que es simplemente un disgusto de abogado. Así lo dijo Surum. Ahora, el tema es lo que va a suceder con las decisiones de jueces que son seres humanos, ciudadanos, común y corriente, amigos de nosotros y amigos y nosotros amigos de ellos. Es que van a tener aprehensión, temor de dar una decisión que lo pueda convertir a ellos en que posiblemente su decisión está pegada por un soborno o por una tropelía. Usted se imagina lo que es una estocada a la independencia que se supone los jueces. Las garantías que deben de tener los mismos que se le exige que garanticen los derechos de los demás. Y a ellos no se les garantiza ni su integridad moral, ni el debido proceso. Un consejo disciplinario no es justicia, aunque sea para la justicia. Claro. Un acto administrativo donde políticos pueden opinar, qué pena que la justicia y el Consejo del Poder Judicial se haya desviado de lo que es el objetivo principal. Es de evaluar el ejercicio en supuestos actos indecorosos. Y si tener resultados como lo que tuvo este caso, de cero responsabilidad, no buscar argumentos de que están enchanzadas las pruebas y que han cometido falta de lo que es la relación personal por Dios. Eso no está en ningún libro. Así es, Francis. Por otra parte, Francis, aquí se entregó ayer a uno de los implicados en el caso del joven Jorge Luis que fue ultimado a palos ahí en la zona de Vistelvalle. Ahí él fue entregado y él dice que él peleó con él como un hombre a puño que fue el otro que le propinó los palos que le ocasionaron la muerte. Bueno, ya está entregado. Lo que hay que buscar es a la otra persona que está implicada. Se dice que fue por asuntos pasionales este hecho. Y qué lamentable que todavía estemos en estas condiciones en pleno siglo XXI, que estén pasando estas cosas y no se tenga capacidad para dialogar y entenderse entre seres humanos y tener que llegar a la muerte. Y esto implica, Francis, que él y el compañero y tal vez otros también se unieron para atacar a esa persona. Claro. Entonces... Puede suceder todo eso. Sí, porque él dice que él estaba peleando, ¿verdad? Y el otro le dio los palos. Entonces, fue como vamos a atacarlo, vamos a aprovecharnos que está solo el otro y vamos a... Qué lamentable que se haya perdido una vida humana por esto. Sí. También, Francis, este accidente que pasó en la carretera de Honduras, la que va de La Guarana aquí a San Francisco, por el sector Honduras. Recuerden ustedes que hubo un accidente ahí y que murieron dos personas. El señor que era tío de la joven que iba con él y él, los dos. Bueno, el chofer no se detuvo, ¿verdad? Pudieron conseguir el vehículo, luego conseguir también al chofer, pero hasta el momento no se ha hecho justicia. O sea, ¿qué puede pasar en estos casos? Ya se sabe cuál es el chofer, ya se tiene... ¿Qué es lo que falta para él? ¿Es llevarlo a la justicia? Mira, de ya tener el vehículo. Ese vehículo tiene un registro. ¿Y se tiene el chofer? Independientemente de quién sea el chofer ahora mismo. Por lo pronto, el vehículo que ha ocasionado los golpes heridas que causaron la muerte de estos dos ciudadanos, está ahí, el sometimiento al propietario, en principio, y que él busque la manera de identificar quién era que andaba en su vehículo. Fueron dos muertos, Francia. Entonces, creo que tienen un paso importante, porque en otros casos que están pendientes, el vehículo no ha aparecido. El mismo vehículo que hirió a la persona a salir a Santo Domingo, que se le tomó la placa, ese caso todavía no se ha ventilado. Eso te iba a decir. No sé qué ha sucedido con el señor que está postrado en una cama, pero lo grave de todo esto es que ciudadanos, seres humanos que dicen tener condición humana, que tienen familia igual que los que murieron, que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen padres, que tienen madres, tengan un comportamiento de irresponsabilidad tal, que puedan acometer o verse involucrados, porque no es la intención, verse involucrados en un accidente, y que no se detengan, o por lo menos alegar que su vida peligraba y se vaya y se presente, porque lo correcto es, y lo debido, que todo el que anda transitando en un vehículo de motor, que nadie quiere chocar, si se ve involucrado, y espero que nadie se ve involucrado en esto, que por lo menos tenga la responsabilidad y el valor de ser responsable e identificarse y enfrentar la situación. Eso es lo que yo aspiro. Bueno, manténgase ahí, de mañana hay más contenido. En breve volvemos y tenemos en la entrevista central a Daniel Canela, el director de tránsito municipal, que estará hablándonos de las condiciones de tránsito aquí en San Francisco de Macorís. En breve volvemos. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al Capacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. ¡Venga! De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado, verán por venir. Óptica máxima visión. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo, con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro ni vaco. Representar y distribuir a por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Nutri Beauty Med Spa, centro de medicina estética y nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias, anti-envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. Nutri Beauty Med Spa. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y de inmediato les damos la bienvenida a quien faltaba aquí para poner esto bien como debe de ser, a Raquel Ortega. Bueno, ya estamos. Mucho mejor, muchas gracias hermano Julio y Francis. Gracias a ustedes amigos por estar en Sintenilla con nosotros. En este miércoles día de San Estanilao. Así que a todos los que llevan por nombre, todavía bendiciones, bienvenidos a De Mañana. Hoy murió Raquel, prácticamente mi padre, mi otro padre en Guaraguao, Fonso López. Una familia laboriosa. Él con mucha sabiduría, uno de los agricultores más sabios que yo haya conocido. Con él se lleva mucha sabiduría de la agricultura, sí. Y también músico, compositor. Él le compuso algunos merengas, Tatico Enrique y otros en su época. Pasa su resto y que en paz descanse y nos unimos a todo el dolor de la familia. Así es, nuestra solidaridad con la familia. Bueno, el CONANI nos manda esta invitación en el año del fomento y las exportaciones. Muy cortesmente nos dirigimos a usted para saludarle a la vez, invitarle a participar del panel Prevenir el Abuso Infantil, Fomentando una Cultura de Paz, con motivo a celebrarse el mes de abril, el mes de la prevención del abuso infantil. Jueves 12, mañana a las 9 de la mañana, Salón de Actos, Plaza Juan Pablo Duarte. Así que muchísimas gracias a la licenciada Josefina Taveras, Coordinadora Regional Nordeste de CONANI. Interesantísimo tema y solamente no es en abril que hay que trabajar. El año completo, el abuso infantil es una realidad. Y si queremos hombres y mujeres, sobre todo con una autoestima bastante fuerte para enfrentar el quehacer de la vida, los problemas que nos trae la propia vida y tomar las mejores decisiones, por supuesto, entonces deben ser niños, adolescentes felices. Y un niño que es abusado, puede repetir esa acción, va a vivir triste toda su vida, le baja su autoestima y pueden hasta cometer actos suicidios. Eso lamentable muchísimo. Hay que prevenir esas situaciones difíciles con nuestros hijos. Tenemos, Raquel, directamente al administrador de Móvil Soluciones en un contacto telefónico a raíz de que el vertedero de aquí de San Francisco de Macorís fue incendiado antes de ayer. Y miren cómo está el vertedero. Eso fue ayer, como en una zona de atrás, poco accesible. Y que no sea de que por metano esto que el otro, no, no, porque aquí ha llovido suficiente. Algo pasó ahí. O sea, que no se produjo natural. Las condiciones que están dadas ahí parece ser que hubo manos mal intencionadas. Bueno. Y ahí está entonces provocando esa contaminación. Tenemos en la línea a José Ramón Díaz, con quien vamos a escuchar la situación. Buenos días, José Ramón. Francis Rodríguez. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy, muy bien. Gracias, igual. Cuéntenos qué es lo que está pasando. Cuéntenos. Bueno, solamente, sí, solamente para explicarle a la población, pero fue desconocido, fue fingir fuego y que nosotros... Vamos a volverte a marcar porque lo estamos escuchando cortado y la comunicación así no es efectiva. Bueno, mira, en días pasados ya habíamos aquí en nuestro programa recibido múltiples quejas de moradores de sectores de que había una deficiencia en la recogida, lo que generó que nuestro programa hiciera lo correcto, ir al lugar de los hechos denunciados e indagar. A la indagatoria pudimos tener también un recreo de la zona o de la urbanización o el lugar donde estaban y donde se comprueba de que estaba limpio, de que no había tal falta y moradores posteriormente llamaron de que era falso. Es decir, que lo importante de la comunicación es hacerla eficaz comparando y de la denuncia al hecho nosotros comprobamos de que ciertamente hay una intención de desesperación o de desesperar y va a causar un problema mayor a San Francisco si se producen hechos como este. Ya tenemos la llamada. Buenos días, buenos días. Sí, sí, buenos días. Buenos días, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, sí, sí. Ahora un poquito mejor, sí. Ok, miren, lo que ha pasado es que el vertedero en una zona que era difícil de llegar, o es de escapo por conocidas. El área que encuentra se ha tomado cerca de unos cincuenta mil metros. Los bomberos no pudieron acertar hasta el primer día, ni siquiera nosotros, porque es un lugar muy difícil. Pero ya, eso que se ve en la televisión, eso fue a noche, pero estuvimos trabajando hasta alta hora de la noche, y pues ya tenemos eso controlado. Solamente le puedo decir que le agradezco a todo el equipo de trabajo que ha estado en su hogar a dos. Porque una de las cosas que me hace sentir orgullo y respeto por nuestros empleados es porque casi todos estaban trabajando con un sentido de respeto a la comunidad. Todos querían trabajar hasta la hora que fuera para que la comunidad no sufriera ningún tipo de daño. Quiero decir también que le agradezco a los bomberos y también a su movimiento que nos ha dado, en cada momento que necesitamos, todo tipo de ayudas. José Ramón. Creemos que la comunidad entienda que estamos trabajando ampliamente y que creemos que en el día de hoy ya les paramos definitivamente cualquier daño que pueda haber. José Ramón. Sí. Buenos días. Mira, se ha estado argumentando de que ustedes no han tenido una buena comunicación entre el ayuntamiento y la compañía, y hasta se refleja en una serie de denuncias que se han venido haciendo a través de nuestro espacio, porque la gente llama, nosotros abrimos el teléfono, y a la vez hemos comprobado de que han habido denuncias que no se ha podido concretar su veracidad. ¿Qué está pasando? ¿Móvil Soluciones está manejando su tren de trabajo normal, se ha incrementado la basura, o es que hay deficiencia? ¿Dónde que está el problema? Bueno, mira, la verdad es lo que es, en los últimos 90 días, en 120 días, en este inculso, me podría decir, como ustedes saben, desde diciembre, 15, ha habido una lluvia intercumpida en el país, eso ha hecho que el camino al vertedero se ha dañado por completo, cosa que no es nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos la responsabilidad de lo que es el manejo de la disposición final, o sea, del vertedero, no de los caminos. Eso ha provocado que en algunos momentos haya el servicio puesto un poco más lento. Debo decirte que nosotros tenemos un departamento que nos comunicamos con todas las juntas de destino, y sabemos que hay personas que se quejan, y cada persona que se queja, nosotros inmediatamente acudimos en su auxilio. Hay otros que se pueden quejar de una manera exagerada, que hemos comprobado que sus quejas no son verdad, pero nosotros no nos ofendemos con eso, no nos importa, nosotros lo que estamos trabajando, no estamos viendo nada, ni eso de que el ayuntamiento no es un... El ayuntamiento está haciendo su labor, y nosotros estamos haciendo nuestra labor. José Ramón, una pregunta, Raquel Ortega, saludos. Raquel, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿La relación entre el ayuntamiento, entonces, definitivamente, están buenas? ¿Están buenas o no? ¿Entre ustedes y la alcaldía? La relación entre el ayuntamiento y las relaciones entre móviles y soluciones son relaciones muy buenas, porque son relaciones institucionales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, el ayuntamiento tiene que... No tenemos ningún problema en ese sentido. Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Trabajar. Pero el ayuntamiento, mire, en la pantalla estamos mostrando el camino, cómo está. Deterioro total, difícil para entrar los camiones. De hecho, ha habido días que no han podido entrar. Entonces, ¿por qué el ayuntamiento no le repara el camino para que ustedes puedan tener acceso? Bueno, debo decirte, hay que reconocer que el ayuntamiento no dispone de muchos recursos. Pero ahora, en este momento, tanto el ayuntamiento como el gobernador, en esta semana pasada, consiguieron el permiso de una mina, y nosotros, aunque no nos corresponde, estamos invirtiendo en arreglar el camino. Muy bien. No, el ayuntamiento no ha conseguido una mina, pero no es que lo sale gratis, porque tengo que pagar los equipos para bajar el material. Tenemos que pagar el equipo para transportarla y para arreglarla, ¿verdad? O sea, que es una inversión grande, una inversión que yo la puedo hacer quizá en mis propios equipos para mejorarla, pero la tengo que hacer en el camino, porque también mis camiones se siguen deteriorando. Por supuesto. O sea, ahora mismo estamos trabajando bien unidos para que esto se solucione. Así es. José Ramón, mira, recientemente también en nuestro programa, la noticia nos llegó de sorpresa un movimiento o una paralización del transporte frente al local donde ustedes tienen la base de sus camiones, porque allí se ha improvisado o se había improvisado un vertedero, que no recuerdo el nombre, ¿cómo es que se le llaman a esos vertederos? Estación de transferencias. Estación de transferencias. ¿Por qué yo, Francis Rodríguez, critiqué que la empresa no había tenido una estrategia de comunicación que evitara la sorpresa? Ahora bien, ¿qué pasó ahí que llegaran al punto que la comunidad advirtiera de esa estación de transferencia y la población no lo sabía? Mira, mira lo que pasa. En una crisis como la que ha habido, ¿ustedes recuerdan, señores, que el mismo Tenares, por no poder entrar al vertedero, tuvo que declarar a la ciudad en emergencia? ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? Bueno, sí. Entonces, para nuestra empresa, hacer una estación de transferencias es muy costoso, porque tenemos que pagar dos de transporte para llevar los camiones. Pero nosotros somos una empresa con mucha responsabilidad social. No vamos a permitir que por no gastar un millón de pesos más, dejemos entonces que la ciudad sufra un problema de no recolección de efectivos. Entonces, de ahí, de ese lugar, se lleva. Pero sabemos, como tú bien decías, que quizás hay gente que no lo entiende, no sabe bien lo que se está haciendo, una cosa que es controlada, una cosa que de nosotros técnicamente está correcta. Pero hay que entender, nosotros no nos quejamos de la comunidad nunca, ni peleamos con la comunidad, nosotros simplemente actuamos. Lo que nos sorprendió fue que, después de que nosotros comenzamos a mover la basura, que ya se sabe, y después de que me vino, vino el grupo y ya tú sabes. Pero no hay problema con esto, estamos trabajando. José Ramón, José Ramón, ¿cuándo se tendrá definitivamente arreglado el camino hacia el vertedero? Bueno, miren, hoy, nosotros ya desde el caldo y el domingo, miren, desde el jueves nosotros tenemos equipo trabajando en la calle. Si ustedes van ahora mismo, hay una parte que ya está más o menos arreglada. Pero entre hoy, mañana y pasado, estaremos trayendo material de otros lugares, y ahí entonces nosotros esperamos que en una semana más, podamos de nuevo entrar al lugar que tenemos que partir. Es importante que se sepa, que no tengamos problemas para entrar en el vertedero, es que el camino no me deja llegar, es que los camiones no pueden entrar. No es ni siquiera que se me dan, no, es que no entrar. Fueron cientos de serias de lluvia. Ahora, mucha gente, y vino aquí, por ejemplo, la asesora de Dominicana Limpia, Pilar Tero, que es un agnú internacional, fue allá y me dijo que ella no entiende cómo realmente nosotros estamos recogiendo la basura y cómo tenemos la ciudad limpia. Porque podemos tener el mejor vertedero y el mejor sistema, pero si no hay un buen camino para llevarlo, hacer vertedero es imposible. Bueno, una pregunta, ¿cuánto es? Bueno, señores, estamos trabajando duro, junto con el ayuntamiento, junto con la comunidad, para dar un servicio premium a la ciudad. José Ramón, antes de estudiarte, ¿cuánto representa, qué trayecto es el que está... ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros es que está siendo reparado? Bueno, mira, el trayecto completo son alrededor de tres kilómetros. Tres kilómetros. Pero nosotros, en esta ocasión, no lo podamos reparar todos, porque es un costo muy alto. Y el contrato nuestro son cinco millones de pesos, señor. Nosotros no podemos... A mí no me corresponde gastar un centavo en eso. Mucha gente ha dicho que el contrato dice que a nosotros no. Pero ustedes sabrán que ninguna empresa tiene la obligación de arreglar vía pública. El camino es una duda pública, ¿verdad? Sí. Pero nosotros entendemos la situación de la ciudad y tenemos responsabilidad social. Hay gente que no lo entiende, pero esa es la verdad. Y no nos importa que perdamos o ganemos. Nuestro honor, nuestro principio está por encima del dinero. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Señores, gracias por su amistad. Pero, repito, el vencedero, entre el día de hoy, gracias a Dios, el fuego, se va. Inclusive mandamos a buscar un equipo a Santiago. O sea que nosotros no hemos gastado recursos para eso. En definitiva, este incendio fue provocado. Bueno, es lo que todos los técnicos me han dicho. No hay forma de que se prendiera solo. Además, yo recuerdo que estaba en el vencedero a las once y media y salía a comer. Y cuando llegué de ahí, desde el vencedero a donde yo estoy, a donde fui a comer todo un poco tiempo, me informaron, acaban de prenderlo y es algo muy fuerte. Porque parece que fue con gasolina. Porque la línea de ese fuego es larga y tiene una buena llave. Eso solamente se hace cuando tú desprendes. Ya. Cuando tú lo haces. Pero, de todas maneras, no sabemos quién. Esas son cosas que muchas veces se hacen para hacerle daño al alcalde. O hacerle daño a nosotros. Pero ni al alcalde ni a nosotros, porque estamos trabajando. Aquí no hacen daño a la comunidad. Y eso es penoso. José Ramón, pero no había nadie. No hay supervisión ahí en el vertedero. Sí hay supervisión, pero el vertedero tiene, estaba lleno de gente. Doscientos tareas. Pero el vertedero tiene, va de noventa tareas. Hay lugares que tú no lo puedes, cuando tú llegar ahí tienes que subirte, caminar y caminar y caminar. Ok. O sea, tú me entiendes, pero no es tan sencillo. Ok. La comunidad, ustedes saben, señores, miren, debo decirle, antes les he dejado, y gracias por el tiempo, el año pasado, tres veces lo fumaron, y nosotros lo pagamos feriatamente. La comunidad nos dio un testimonio de que ellos podían ya respirar tranquilos. El único vertedero que la comunidad ha hablado bien en el país es el vertedero nuestro. Ustedes lo pasaron en la gráfica por ahí. Que antes no podían comer por el mal olor. Que antes no podían comer por la cantidad de mosca. Sin embargo, ahora no hay ni un mal olor, ni hay mosca, ni había humo. Entonces me dijo alguien, bueno, José Ramón, es que hay gente que no aguanta que las cosas funcionen bien. Por eso se lo mandaron a quemar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón Díaz, de Móvil Soluciones. Gracias a usted también. Ahí está aclarado el tema. Es difícil. Sin embargo, aunque hay sectores que se comprobó, sobre todo uno, aquí de que no estaba esa realidad de la presencia de la basura, hay otros que sí. Sí. Hay otras zonas que sí, que las evidencias están ahí en algunos retrasos. Hay otros presidentes de Junta de Vecinos que en muchas ocasiones han hablado de que duran 15 y 20 días para ir a recoger la basura. Y en algunos sectores también de que no se anuncia el día en que se recoger. Bueno, lo que... Hay algunas debilidades, eso no se puede indicar. Lo que no ha dicho José Ramón, en lo que yo entendí, que producto del mal tiempo y del deterioro del camino, que es una responsabilidad, ciertamente, del ayuntamiento, conservar el trayecto hasta el vertedero en orden. Sí. Saber que es camiones cargados que cruzan por ese camino, sus soluciones deben ser muy bien consensuadas con técnicos e ingenieros que garanticen que ese camino y la inversión, por lo menos, nos permita como ciudad disfrutar de un tiempo más largo. Que sean soluciones duraderas. Que sean soluciones duraderas. Buenos días, tenemos un contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Mira, yo quiero opinar sobre ese tema. Sí. Sí, denme un poco más de retorno. Un poco de retorno para escuchar. Quiero opinar sobre ese tema. ¿Con quién hablamos? Con Luis Martínez. Luis Martínez. ¿De qué sector, Luis? El sector San Martín. San Martín, adelante. Mira, yo creo que, en cierto modo, lo que ha habido es falta de capacidad para resolver los problemas. Nada más no en ese sentido. Yo considero que el político tiene que demostrar capacidad en los momentos difíciles, no en los momentos cuando los problemas son sencillos. Es verdad. Ahí es que hay que demostrar. Ahí es que hay que actuar. Ese es el momento. Exacto. Hay que actuar. El alcalde, si tiene que actuar en el pueblo de los empresarios, tiene que actuar porque si ese vertedero hace tiempo, yo no sé si con Félix se dio, yo creo que no, pero entiendo que ahí lo que debía haber, un gran encache, preparar bien ese terreno para que los camiones puedan entrar con facilidad. Entonces, ¿entiende usted que no ha habido entonces la actitud de resolver? Sí, sí, exactamente. También quiero opinar de que esa empresa tiene que ser, tiene que orientar a los obreros de no exprimir ese camión en ciertos entornos que ellos lo hacen. De manera irreposable, claro, porque eso bota un sumo, que eso es tóxico. ¿Cómo se llama? Lesiviado, lesiviado. Lesiviado, un lesiviado, un líquido. Exacto, entonces eso lo exprimen a veces sin ninguna consecuencia. Ellos tienen que orientar, mira, aquí hay que hacer cosas marcas, en la 15 con 8, aquí hay un veitedero abierto. De verdad, 15 con 8. Entonces, yo hablé con un regidor y un empleado de ahí, me dijo que nosotros en la comunidad tenían que reunirnos. Yo entiendo que la autoridad tiene que... Tiene que tomar cartas. Tiene que ser la autoridad porque eso es un broto de enfermedad. Muy bien. Entonces, eso afecta a la salud también. Le vamos a pasar esa información a móvil. Exacto. Y al ayuntamiento, ya furió la tierra. Que oriente a los obreros, que oriente de la manera también de cómo pararse, que a veces se paran medio en medio a la calle. Y obstruyen el paro. Y obstruyen el tránsito. Y que esos camiones, que por favor, que lo laven, que ese es un broto de contaminación, ese mal olor que botan. Así es. Tienen que tomarlo en cuenta. Muchas gracias por tu opinión. Gracias. Muchas gracias. Importante tu planteamiento general. A Luis Martínez yo lo felicito. Luis. Mira, con la forma y la elegancia en que él trata el tema sin llegar a lo personal y decirle que usted tal cosa... Planteó el problema y la solución. Con mucho respeto y también que él está haciendo esa sugerencia. Así que le felicito. Me adhiero a tus comentarios. Sí, debían ser todos los opinantes. Qué bueno. Gracias por tener... En el proceso de la recogida de basura hace falta mucha educación y también retomar lo que son los horarios. Porque con el mismo impasse que ha habido, los horarios han cambiado y ha traído como consecuencia un trastorno. Y personas que lo sacan en el horario que era, dura una semana. Para adaptarse al otro. Para adaptarse al otro. Entonces, hay que retomar nuevamente los horarios y educar más. Pero mira lo importante que es, primero, que Móvil Soluciones explique eso. Tu experiencia explique eso. La experiencia de Luis nos explique eso. Exacto. Tenemos la base para verdaderamente afrontar, enfrentar el problema. Porque faltan solo recursos. Bueno, en cuanto a camino... Que deben buscarlo. En cuanto a camino, ahí es que está, como dice Luis. El momento para hacer la inversión, pero que la inversión sea eficaz. Por ejemplo, Fran, si el material que han estado usando no es el material adecuado. Aquí hay muchas minas que se pueden usar. No es el material adecuado para eso. ¿Por qué? Son camiones pesados, compatadores, con 10, 15 toneladas de residuos sólidos, aparte de las toneladas que tiene el camión. Trae como consecuencia que el camino se deteriore. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una buena compatación con material para eso. Pero un material que aguante, que sea un material resistente, no un material de tierra. ¿Qué es lo que sucede con el material de tierra? Llueve y se hace un bache, se perdió. ¿Qué otra cosa? Viene el rodillo y lo comparte y se vuelve polvo. Yo conozco un material que es la escoria que se produce en la mina de... Sí, en la Falcón. En la Falcón. Segundo, ¿por qué no se utiliza eso como base antes de echarle los otros materiales? Yo no sé si es... Y hay facilidades para conseguirlo. Bueno, yo voy a llamar hoy, me comprometo, a llamar a Pelegrín Castillo. El invitado de nosotros sabe de eso también y ha sugerido eso también. Voy a llamar a Pelegrín Castillo hoy. El que tenemos hoy, de tránsito, Daniel Canera. Ah, Daniel Canera. Él sabe de eso. Vamos a ver, vamos a hablar de tránsito. Bueno. Usted va a llamar a... A Pelegrín Castillo, que en una ocasión logró una cantidad importante de metros cúbicos de este material para resolver temas de caminos. Sí, sí. De caminos productores. Están disponibles. Bueno, hay que hacer algunas menciones, chicos. Yo agradecer a Aciana. Aciana, donde vestir a la moda cuesta menos. Bien, sí, de cada 10 gracias, Aciana. Les recuerdo que estamos en la calle El Carmen, esquina Papi, Olivier. 809-588-2395. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para que usted desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Con responsabilidad. Cero malos olores, cero gusanos, cero moscas. En todo lo que tiene que ver con cocinas, restaurantes, plantas de tratamiento, vertederos, las granjas porcinas, avícolas, ganaderas. Esos malos olores que invaden toda la comunidad. En la comunidad, llame al ingeniero José Elías Vargas al 829-275-1120 y sea responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Como amigable con el medio ambiente es Ozone Nature, la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Ozone Nature, allí está el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud. Estamos en la avenida Antonio Comán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel. Teléfono 809-294-6426 Ozone Nature. Agradecer también a Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición. Somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Skin Care. El teléfono está en pantalla 829-497-9091. Bueno Raquel, antes de... Tenemos un contacto. Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿con quién hablamos? Mercedes Tejada. Mercedes. Hola Mercedes Osorio, ¿cómo está usted? Vicealcaldesa, ¿cómo está usted? Un placer. Un saludo, un saludo desde aquí. Ustedes saben que yo soy de su radio, de su teleoyente. Muy bien. Gracias, gracias. Todos los días. Gracias. Es un placer para nosotros. Saludo a Gille. Ah, se lo damos, se lo damos. Mira, el problema del vertedero realmente es el camino. Porque aunque rellenen, aunque le echen material, si no le dan, si no le hacen zanja, para que el agua cuando llueva pueda salir, eso no tiene ninguna otra solución. No, aunque le echen todo el cabelleno que le echen, desde que llueve, inmediatamente se pone intransitable. Entonces sabemos cuál es el problema y entonces por qué no lo solucionamos. Bueno, porque no cogimos el toro por los cachos. No hemos cogido el toro por los cachos. Y nunca en el presupuesto de estos dos años se ha contemplado la reparación bien hecha de ese camino. Ya. Bueno. Bueno, yo creo que hay que... Llegó el momento, como dijo Luis, el que llamó. Luis Martínez. Luis Martínez. De afrontar, de enfrentar ese problema y de hacerlo como usted dice. Definitivamente. Con el debido drenaje, el bombeo, como le dicen, bien bombeado, hacia los lados, me pregunto, una pregunta que me hago es, si los dueños de fincas que están alrededor, le convendría sobre todo que se haga un buen trabajo de entrada. Entonces, ¿por qué también no permiten el ancho que es para camiones? Porque también veo que yo he ido al vertedero. Muy angosto, muy angosto. Y cuando viene un camión y viene otro, muchas veces hay que esperar que venga aquel para darle entrada al otro. Claro. Entonces, un retraso. Así es. Tres kilómetros. ¿Cuánto puede recorrer con un camino tortuoso? Así es. Más de una hora. Gracias, doña Mercedes Osorio, por su opinión. Bueno, recordarles... Esa gestión no se ha hecho, ¿me entiendes? Entonces, por eso quizás los propietarios no han cedido el metraje necesario, porque eso es un metro para un lado, un metro para el otro. Yo no creo que sea una cosa del otro mundo para el servicio de la comunidad. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Igual, igual. Muy buenos días. Terminamos con las menciones. Recordarles, Anco Neibar, cuida tus uñas en la Plaza Colonial, módulo 5A. Ahí estamos, en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial 809-744-5910, para su cita. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Si quieres verte bien y cuidar tus ojos con una montura de calidad que se acomoden bien a tu rostro, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. En la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Ah, perdón. Supermercado Almanzar, también le recuerda que no tiene que salir de La Juarana, porque ellos lo tienen todo. Un supermercado repleto por departamento. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Supermercado Almanzar, en La Juarana, calle Principal 34A. Bueno, nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con nuestro invitado en el día de hoy, Daniel Canela, está con nosotros. Así que no se la pierda la entrevista. ¡Suscríbete al canal! Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un horror? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150. No compre burro vaco. Representa y distribuida por Moparinsa. Si compro un Kiwi, te lo garantizo yo que evite un palo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrecen. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra. Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, ¿y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título? Cooperativa Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con trovas, kilómetro 12, Cenovi. 809-290-8931, 809-290-815. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos el momento de Café Caliente, la entrevista central. Y está con nosotros el ingeniero Daniel Canela del Departamento de Tránsito de la Alcaldía Municipal. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, buenos días a todo el pueblo franco-macorizano y de la región completa que sigue este espacio. Gracias por estar aquí, Daniel. Contigo hay mucho que hablar y aprender. Ha demostrado que tienes conocimiento de viabilidad y de las soluciones. Vimos con buen ojo todo lo que fue el trayecto de organizar los semáforos, pero hoy día la ciudad presenta cierta incomodidad en horas para transitar y hacer nuestras labores. ¿Sigue teniendo incidencia los parqueos usados por los taxistas, paradas? Y el público circundante, el que circula, que va por 15 minutos, se ve imposibilitado de tener un espacio en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando cuando se ve anunciado una regulación de esto? Sí, mira, lo primero que queremos decir es o mencionar una palabra que debería ser el tema del Departamento de Tránsito, del Ayuntamiento Municipal en sentido general, pero principalmente del Intran, que todavía no se ha sentido llegar a San Francisco de Macorís. Entonces, cuando menciono la palabra agilización, lo hago con pleno conocimiento de lo que estoy diciendo. Y te voy a poner un simple ejemplo. Se hizo un trabajo de señalización y agilización del tránsito en lo que fue el entorno del Parque de los Mártires. Ahí se eliminaron parqueos, se hicieron estrechamientos de carriles para evitar que dos vehículos entraran al mismo tiempo o a la Presidenta Antonia Guzmán Fernández antes de llegar a la Salcedo, y eso ha sido objeto de crítica a Francia. Hay personas que han abogado para que se permita otra vez el caos en el Parque de los Mártires, que se les permite el estacionamiento, y los estacionamientos en las vías públicas, uno de los principales problemas que realizan al tránsito es que le quitan la agilidad. Cada vez que un vehículo está entrando y saliendo para estacionarse en un punto determinado, detiene el tránsito, y calles como las que tenemos en San Francisco de Macorís, que tienen poca dimensión, entonces hay que venir parte de los entaporamientos. Por eso el tema se ha detenido un poco, porque el departamento de tránsito, por ejemplo, en donde queda el triángulo Liquor Store, ahí están los letreros de no estaciones, donde hay un carril específico para girar a la izquierda, cuando usted viene por la Avenida de los Mártires, pero sin embargo eso se mantiene lleno de vehículos, y en un momento determinado, hubo muchos negocios. Es ironía, porque ahí están los de DGZ. Ahí está la MED, que debe de hacer cumplir la señalización que están colocadas en esos lugares. Ingeniero, hay una máquina de señalización que fue adquirida por el Ayuntamiento Municipal, pero no la hemos visto señalando en señalizaciones de calles, gracias Tere, en San Francisco de Macorís. Es correcto. ¿Qué ha pasado? Mira, esa máquina se adquirió a final de año, en diciembre, y el único trabajo que ha realizado la máquina es un tramo de la 27 de febrero, que se señalizó cuando venía el desfile militar. Luego de ahí no hemos trabajado, ya inició la brigada de tránsito, hemos estado trabajando en la premarcación de diferentes vías de la ciudad, porque ya se hizo la solicitud y se va a realizar un proceso de compra para señalizar lo que es la Bienvenido Fuentes Duarte, la calle Salcedo y algunas otras calles, hasta donde no lo permite el presupuesto. Es una señalización muy efectiva, muy duradera, pero un poco más costosa a nivel de adquisición de los materiales, pero resulta más económica ya por la duración que tiene. Los obreros, los técnicos de tránsito, han estado premarcando todo el entorno del Parque Duarte en estos días, no sé si se han dado cuenta, y están haciendo el diseño completo de lo que es la señalización de la Bienvenida Fuente Duarte, una vía muy importante de San Francisco de Macorís, y que se va a señalizar con cuatro carriles en casi su totalidad, y a la llegada de la rotonda de los rieles, ahí en la entrada, se señalizará con cinco carriles, permitiendo un carril exclusivo para girar. Giro a la izquierda, todo el que vaya para la Avenida de los Rieles, la principal, como le llaman. ¿Que no se detenga y sí? No, 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 sí se va a detener, porque el semáforo es lo que te va a permitir que cuando tú vayas a girar a la izquierda, te va a dar ese paso. Pero vamos a estar señalizando, desde que se cumplan los procesos municipales de compra, como establece la ley de compra y contrataciones, ya se va a iniciar un proceso, o ya está en la página, un proceso de compra para adquirir como un millón doscientos cincuenta mil pesos de materiales para señalización inicialmente, luego se harán más procesos. Daniel, estuvimos viendo hace unos instantes unas imágenes, que quiero que por favor producción nos repita, de cómo están las aceras todavía, convertidas, muchas de estas, en parqueos privados de centros comerciales. Es penoso porque los transeúntes tienen que lanzarse a las calles. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ese es un tema que no es exclusivo del Departamento de Tránsito, sí es a sugerencia del Departamento de Tránsito, o una misión del Departamento de Tránsito, agilizar lo que es la viabilidad peatonal. Pero, ¿quiénes dan los permisos de construcción y otorgan los permisos para los parqueos? Son los Departamentos de Planamiento Urbano de la ciudad. Entonces, un departamento nos revoca lo que hace el otro. Nosotros estamos preparando un informe desde el principio de año, comenzamos, de todos los parqueos de la ciudad que están ocupados de esa manera irregular, lo hemos dicho en otro programa, para presentárselo al alcalde, todos, y luego que el alcalde le envíe el departamento correspondiente para que haga las correcciones del lugar. Aquellos comercios, edificaciones que no cumplen con las dimensiones del parqueo, simple y sencillamente, el Departamento de Planeamiento Urbano, en combinación con nosotros, hará la sugerencia necesaria y a algunos se le tendrán que revocar esos parqueos que no puedan utilizarse. Pero, como habíamos dicho anteriormente, es un problema que no viene desde ahora. Hace mucho tiempo que se le ha permitido a los constructores que se hagan las edificaciones sin parqueo. Y eso es lo que tiene San Francisco de Macorís congestionado, porque todo aquel cree que las vías públicas, la calle, el pavimento, es donde les pertenece para ellos estacionarse. Y eso fue una de las principales medidas que iniciamos, eliminando la cantidad de conos, aro con tubo, cadena, lazos, que había en las vías públicas. Totalmente de acuerdo. Incluso, allá llegaban con permisos que supuestamente el ayuntamiento le otorgaba para que ellos fueran dueños del parqueo. Eso es mío, eso es mi frente. Y la ordenanza... Porque hemos visto que han extendido inclusive la marquesina, que coge un poquito de la acera porque el vehículo no le cabe. Eso lo vemos aquí. Hasta modifican la puerta, le hacen la forma del baú del carro. Se dio práctica, te puedo asegurar que se dio práctica del departamento que tú hoy diriges, ellos dando unos permisos sin autoridad. Entonces nosotros, cuando han ido, han ido a solicitar espacios para lugares, por ejemplo, guarderías que quieren que se le otorben el espacio, y nosotros hemos sido categóricos. La ordenanza 02-2011 del ayuntamiento municipal solo tiene una modalidad que es los permisos para descarga, carga y descarga. No tiene otra modalidad. Entonces, le hemos dicho que no tenemos la facultad para otorgar un permiso para recogida de niños en los diferentes lugares. Que esos son permisos especiales que hasta que no se normaticen en una ordenanza, el ayuntamiento todavía no lo puede otorgar, a menos que el alcalde le haga una solicitud a través de un informe técnico a la sala capitular, y esos permisos se han otorgado de manera formal, pero no existe la ordenanza. Ingeniero Canela, el asunto de los semáforos fue muy bien visto, pero ahora tenemos algunos que están apagados. El que está en la Bienvenido Fuerte Duarte con Frank Grullón, que es sumamente importante. Primicia. ¿Qué ha pasado con él? Primicia. El día de ayer ya se instaló la tarjeta. Hay una máquina cortadora de arroz, el jueves santo en la noche, ocasionó una avería que nos quemó la tarjeta. Entonces, esa tarjeta, no tenemos tarjeta de respuesta porque son bastante caras, se desmontó y el departamento técnico, los técnicos de nuestro departamento, ya hicieron la reparación correspondiente. Hicieron una primera reparación, son equipos sumamente delicados. Cuando se instaló, comenzó a dar un fallo y hubo que desmontarla nuevamente. La dejamos en prueba todo el día lunes y ya el día de ayer instalamos la tarjeta. Ya está funcionando. Ya está funcionando. En condiciones normales. Le puedo informar que hasta este momento no tenemos un solo semáforo apagado por avería. Pero ese mismo semáforo tiene como una complicación. Ya lo arreglamos. Ya lo arreglaron. Ella se desprogramó la tarjeta con relación al tiempo. Al tiempo. Te permitiría ocho segundos nada más para lo que venía. Y te cambiaba a ropa. De hecho, yo soy de lo que digo, cuando una norma se me opone de forma arbitraria como esa, yo no tengo por qué cumplirla. Y la violenté. Porque yo, en un trayecto de siete carros, me cambió dos veces y no pude cruzar y yo me crucé. Así era que lo hacía. Es decir, pero eso no es lo correcto. Pero era porque una premura, no es lo correcto, es debido de mi parte. Ahora bien, ni es un mensaje para que... Pero es un asunto que la autoridad sí tiene que estar consciente. Que se impone que la regularización esté permanentemente. No, no, claro. Debe de ser coherente, es la palabra. Decía que informamos que no hay, ahora mismo, no hay un solo semáforo apagado. En estos momentos, senta usted aquí. Nada más hay un solo semáforo que está fuera de servicio, pero no es por avería. Hemos dicho ya en otros programas y en varias ocasiones, que hay un semáforo que estaba instalado, pero que realmente no cumple con los requisitos. Para un semáforo estar instalado en una intercesión, tiene que tener una cantidad de flujo vehicular. Es decir, en la Avenida Libertad, tú no puedes poner un semáforo que esté en rojo para todo el que viene de la Avenida Libertad, en los dos sentidos. Y que en la Papi Olivieri, mientras el semáforo esté en rojo, no cruza un solo vehículo. Luego, hay sí, tránsito, pero muy poco para mantener un semáforo. Ese semáforo ya lo estamos trasladando. Una de sus estructuras tiene dos. Una, la que tiene el brazo doble, será instalada en los próximos días, en la calle Castillo, esquina Colón. Y otra parte, que es la que tiene el brazo simple, va a complementar lo que es la extensión del semáforo, de la entrada de la Ceja, ahí en la calle, la Ceja, esquina Calle Nueva. Ya instalamos una de las bases de las estructuras. Mire, y vamos a proceder a entrar a la otra. Ahí estamos viendo imágenes de algunos de estos semáforos apagados, que ya usted dice entonces que han sido corregidos. Ese es el de la bienvenida. Ese es el que está encendido. Pues mire, ingeniero, hablemos de medidas que se han tomado, se han tomado, y creo que tiene que ver no solamente con tránsito, sino con movilidad humana del peatón. Que tiene que ver con tránsito. Que tiene que ver con tránsito, porque ustedes tienen que ver con esa área. No, porque tránsito nada más no es vehicular. No es vehicular. Todo lo que se mueve es tránsito. Bien. Y como eso tiene que ver, para nosotros, de parte nuestra, ha recibido muchas críticas la decisión de limitar pasos peatonales, en Avenida Libertad, como en el triángulo que hay en la misma, el Parque de los Mártires, cuando usted tiene... Donde está la antorcha. Donde está la antorcha. Cuando usted tiene un peatón que viene desde el Colegio de la Altagracia, transitando el parque, en esa misma trayectoria, veo ilógico que teniendo un semáforo y una línea de separación del vehículo y el transeúnte. No se le permita que continúe, porque ese es, para mí, el trayecto más corto al otro extremo. Es distinto que ese transeúnte se vaya por detrás de la antorcha, que es donde entra la ceja. Entra la Bienvenido Fuerte Duarte hacia la avenida Antonio Guzmán. Ese es más peligroso que el simple hecho de permitirle y no quita de que haya una arboleda alrededor, pero con el tránsito. Y tengo entendido que la Sala Capitular ha ordenado restaurar a su estado natural o original esos tramos. ¿Por qué no se ha hecho que tanta falta hace? Lo mismo pasa en la libertad aquí. Para mí fue incorrecto. Bien, mira, primer caso, Parque de los Mártires, la antorcha. No sé si recuerdan que nosotros señalizamos antes de remodelar el triangulito de la antorcha y la señalización se hizo conforme establece el manual de señalización. Un peatonal que cruza ese tramo pequeño entre la antorcha y el triángulo. Se hizo, se señalizó. Está señalizado su paso y está señalizado desde el triángulo hasta la bomba de Lolito. Ahora bien, luego, el Departamento de Obras Públicas, el Departamento de Paisajismo del Ayuntamiento Municipal, destruyeron, demolieron la acera que bordeaba el triángulo de la antorcha y sembraron árboles. No había que esperar que la Sala Capitular lo dijera porque nosotros como encargados del departamento le pedimos, le dijimos al alcalde, a la vicealcaldesa que también trabajó ahí, que había que hacer esa L de cemento para que el que viniera desde el parque hacia el triángulo pudiera cruzar hasta la bomba. Es lógico. Es lógico. ¿Y qué pasó con la Avenida Libertad? La Avenida Libertad, hay dos temas, por ejemplo, la Avenida Libertad, nosotros como departamento de tránsito no hemos trabajado ahí. Simple y sencillamente le solicitamos, cuando escuchamos, nos informaron que se iba a hacer una remodelación en la Avenida Libertad en la Isleta y nosotros le solicitamos al que era el incumbente de obras municipales en ese momento que nos hiciera un giro a la izquierda en la calle Castillo. Fue lo único que nosotros como departamento de tránsito solicitamos. Ahora bien, el trabajo que hicieron... Daniela, pero usted debió de explicarlo antes. Pero yo lo he explicado en varios programas. Ahora, el trabajo que se hizo en la Isleta o que hay que aclarar algo, no ha tocado donde van los peatonales, no ha tocado. Incluso, en Santo Domingo el Intran inició una campaña eliminando punta de las Isletas, eliminándola, trazando los peatonales por el pavimento, por el asfalto, porque hay que ponerle un espacio donde una persona que vaya en silla de ruedas tenga que subir y bajar si usted lo puede acortar y que esa persona pueda transitar por el pavimento sin ningún tipo de problema. ¿Y no es peligroso? No, no, porque es que tú tienes una isleta. La Avenida Libertad, el diseño ya lo tenemos y estamos solicitando, vamos a solicitar los materiales para realizar la señalización vial de ahí. En la calle Salomé-Ureña, específicamente, cuando usted va del mercado hacia arriba, del lado derecho, esa isleta no toca donde va el peatonal. El peatonal se trazaría de acera a acera sin tocar la isleta y está, porque fue diseñada desde sus inicios, eso no se modificó. Lo que se modificó fue un paso peatonal que iba recto encima de la isleta, que las isletas no son diseñadas para paso peatonal, para caminar. Qué bueno que nos explicara. Entonces, hay un cruce que lo he dicho en otros programas que he ido y en algunos lugares que he conversado. El cruce que se hizo frente a un supermercado, nosotros como Departamento de Tránsito no lo reconocemos, porque ese cruce, tú no le puedes decir al conductor cuando ya arranca que el semáforo de la Gregorio Rivas te cambia verde, tú no le puedes decir al conductor a mitad de camino antes de llegar a la intersección, detente que va una persona cruzando, eso es ilegal. Los pasos peatonales son una extensión imaginaria de la acera y tienen vicio de legalidad. Los que son abogados aquí en este escenario los reconocen. Entonces, ese es trabajo de señalización, independientemente de que la sala capitular haya mandado a restaurar pavimento encima de la isleta, o el ayuntamiento, la alcaldía quiera mantener esas flores, nosotros como departamento de tránsito no tenemos que ver con nada de eso. Lo de nosotros nada más es la señalización de los peatonales, el giro a la izquierda que se planteó y que el peatonal, el cruce que está en el centro, bueno, se puede dejar, pero no se le puede marcar en el pavimento. Bueno, muchas gracias, ingeniero, se nos acabó el tiempo para la entrevista. El tiempo hace rato que nos lo está dando, pero falta que vemos que hoy más de semana, ocho AMED en un mismo semáforo, ayudando al semáforo. Parece que tenemos demasiado. Tenemos un nuevo coronel acá y está pendiendo una reunión con el coronel porque también yo condeno que la AMED, la DGC, haga operativo de represión por casco y cinturones y no se haga operativo de regulación del tránsito en la ciudad. Los AMED no pueden estar frente al cuartel de la policía para no todo el que es lo que deben de estar regulando los lugares donde no hay semáforo. Así es. Bueno, hay mucha necesidad en ese sentido. Óyeme, gracias por la explicación de esa isleta. Espero que el ayuntamiento restaure las vías peatonales. Yo conversé con la encargada de obras municipales y la ingeniera Stephanie Negrín y la información que nos dio es que en los próximos días estarán realizando en el triángulo de Paca-Lomatre el hormigón que se necesita. Gracias, Muchas gracias, ingeniero Daniel Canela, el director del Departamento de Tránsito de la Alcalía Municipal de San Francisco Macorizos. Vamos a la pausa, retornamos de una vez con más contenido. Gracias a Centum International, Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto, más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa para una salud hermosa. Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Fulano de Talent Entertainment presenta Diomar y la Mala y junto a ella el duende del país Freddy Ginebra Ella canta y él cuenta a Sonia Una noche de emociones con anécdotas cuentos y canciones que nos harán vivir Sábado 21 de abril 9 de la noche en el Gran Salón del Hotel Las Caobas Boletas a la venta en Raquel Travel Bocatus Liquor Store Más información al 829-642-1213 Ella canta y él cuenta a Sonia Telenor el nordeste y la agropecuaria los queseros y la ganadería celebran con alegría el reconocimiento al ganadero José Lin Rodríguez Conde con 9 trofeos Luis Carlos Fernández 7 trofeos como mejor ato ganadero Nelson Bonilla segundo lugar en queso blanco de freír Lácteos del nordeste primer lugar queso blanco de freír Quesos Oleaga primer lugar quesos de hoja artesanal y segundo lugar en queso de hoja con cultivos primer lugar en queso crema ellos con su labor diaria son orgullo de la región y el país Telenor los felicita y se une a sus éxitos este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana hay informaciones que llenan a uno de mucho orgullo y de esperanza positivismo sobre todo de pensar de que la mujer cada vez más está abriendo espacios para crecer y que ha sido a través de la capacidad que ha tenido que no han sido espacios regalados y lo decía ella en el día de ayer en el momento de tomar esta responsabilidad y lo aplaudo me refiero a la teniente coronela Paula Fernández Jiménez quien asumió ayer el puesto de comandante del segundo batallón de infantería general Francisco de Rosario Sánchez se convirtió en la primera mujer en ocupar esta posición de esa magnitud en toda la historia del ejército nacional enhorabuena escucharla a ella decir esta posición debe ser ganada y es con conocimiento con lucha con esfuerzo con persistencia ella tiene toda la razón no es un asunto de cuota no es un asunto de que regálenme un puesto no es que hay que ganárselo entonces ella es ejemplo de eso y República Dominicana ya entonces escribe en sus páginas de la historia un dato sumamente interesante la participación de la mujer en el ejército nacional felicidades temperamento gallardía había que verla a ella ayer dando las órdenes de ordenamiento del batallón así es eso había que verlo esa mujer empoderada trabajando como comandante en jefe espero que el productor pueda tener luego esas imágenes para disfrutar y complementar el comentario ayer el ministro de defensa el teniente general Rubén Darío Paulino Senfel la felicitaba públicamente y bueno y en esa esplanada del campamento militar 16 de agosto fue cuando ella se realizó este acto de honores militares correspondiente en el memorando leído 2792 de comandante general ejército de república dominicana así es que enhorabuena e insisto los espacios no soy amiga de las cuotas soy más amiga de la responsabilidad y el conocimiento de abrirnos espacios sabemos que vivimos en un mundo dirigido por hombres pero que la mujer hoy día cada vez se capacita muchísimo más son mayoría en las universidades y república dominicana es una muestra de ello la vemos en la primada de américa en la UAS como superan el 80% la matrícula de mujer entonces si nos estamos preparando más pues luchemos no con violencia sino exigiendo a través de nuestro esfuerzo y dedicación y con conocimiento por supuesto que no se nos regale nada sino que nos ganemos nuestras posiciones estoy muy feliz por ella el país así lo ha estado todo el mundo ha felicitado a la coronela Paula Fernández Jiménez que reitero ella asumió el puesto de comandante del segundo batallón de infantería general Francisco de Rosario Sánchez así es que enhorabuena que bien me encantó me fascinó escuchar esta noticia esta información y ciertamente como tú la planteas yo también soy renuente a los a los porcentajes porque a partir de tú establecer un porcentaje admite primero la desigualdad y discrimina y discrimina también y a la vez limita a ese sector que tú le estás y luego hay que darle la participación porque la cuota lo establece obligado hay que buscarla justo momento hablar de parámetros porcentuales para que la mujer adopte con toda su capacidad y yo vuelvo y repito es una tontería cuando el hombre piensa que es más fuerte que la mujer no lo es no lo somos la mujer por mucho demuestra que tiene mayor capacidad de aguante y de dolor que nosotros no tenemos la más mínima idea porque solamente escuchamos de relatos de mujeres de dolores y en la administración de la cosa pública también y en la institución privada han demostrado su capacidad gerencial y transparencia bueno ojalá eso siga multiplicándose en las fuerzas armadas en los diferentes estamentos del estado me llegó bueno la mejor administradora es la mujer en todos los sentidos eso está aprobado solo hay que ver en la casa y los hombres que muchos llegamos refiando y bravos porque le guardaron y tú dejaste para que te dejaran un banquete y a muchas veces sin dejarlo la mujer le guarda todo el banquete trabajar en la calle y llegar a la casa y seguir trabajando muchos hombres llegan del trabajo y a su casa avance a la mujer a acostarse felicidades apostamos a la mujer que bien nos sentimos orgullosas por la coronela así que con esta bellísima información nos vamos me encantan hasta bonita se ve esa mujer no es bonita muy bonita de cara también y el temperamento y la forma quiero que la escuche hablar para que vea como se expresa esta mujer con mucha capacidad bueno el programa ha sido muy bueno buena hora buena hora ahí está la coronela hermosa expresión de la mujer dominicana es una mujer dominicana así es nos vamos con esta imagen señores retornamos mañana si Dios quiere gracias por su fidelidad gracias por su compañía buenos días